Muy buenos días a todos amigos de Práctica TES. Nos encontramos hoy para analizar el tema el tema los principios de la conducción. Ya vendría siendo el tema tres del libro del conductor. Ayer comenzamos con el primero que es siniestro de tránsito. Como les comentaba definiciones básicas no lo analizamos. Empezamos con los siniestros de tránsito. Hoy nos tocaría los principios de la conducción. Ya buenos días Fernando. ¿Qué trata este tema? Los principios de la conducción. Trata el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen. Iniciando por el motor, los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otro los factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Ya María Soledad me dice. Hola, buenos días, profe. Le comento que recién salí de dar el examen teórico y psicotécnico en Padre Hurtado y los pasé sin ningún problema. Gracias a ustedes. El práctico lo daré otro día, ya que la MUNI dijo que hoy no por temas de lluvia. Les recomiendo estudiar mucho, hacer muchos test y practicar bien los psicotécnicos y el test visual. Qué bueno, María Soledad. Te felicito. Ya qué bueno que pasaste el examen teórico y como nos dice ahí María Soledad, no queda más que recomendar a la gente hacer muchos test, estudiar mucho, obviamente tener más de un 90% en la plataforma para poder aprobar. Ya, pero vuelvo a reiterar mis felicitaciones María Soledad. Qué bueno que pasaste el teórico que es el más complicado. Puchiquelata que no hayas podido dar el examen hoy, pero como les digo siempre, Roma no se construyó en un día, quizá ya la siguiente más tranquila puede rendir mejor tu examen práctico. Ya. Vamos a comenzar entonces. Dice, funcionamiento del vehículo. Es indispensable para todos los conductores conocer el funcionamiento de su automóvil, cómo está construido, cuáles son sus principales partes y funcionalidades, además de las posibles fallas y medidas que deben adoptar ante ellas, como también la correcta utilización de todos los elementos de seguridad en el marco de una conducción responsable para el bien de todos. Dice acá, el elemento más importante, es decir, el corazón del automóvil es el motor, ¿cierto? El motor. La importancia y la ubicación, ya es el elemento más importante, como decimos, el corazón del automóvil normalmente se ubica en la parte delantera del vehículo, ¿cierto? Levantando el cabot, aunque algunos casos está situado en la parte de atrás, ya más o menos los vehículos, algunos vehículos de alta gama, lo tienen ubicado en la parte de atrás. De algunos furgones, está debajo del asiento, ¿cierto? Está por dentro. No sé, los que conocen los volvágenes cara abajo, sostenían el motor atrás también. Combustible, dice, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como los buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile, ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. Ya no sé si se han fijado, los nuevos buses del Transantiago son mayoría, mayormente eléctricos. Y el funcionamiento se mide por cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, tres voluciones por minuto. Ya estas se pueden revisar en el tacómetro. El tacómetro es el reloj que tienen la mayoría de los vehículos en el tablero. El reloj izquierdo que indica las RPM o revoluciones por minuto, ese es el tacómetro. Obviamente, el motor debe ser lubricado. Estamos hablando de piezas metálicas. Acá si lo vemos son piezas metálicas móviles, piezas que se mueven, que tienen roce entre ellas. Tiene que llevar una lubricación, ¿cierto? Estos se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las piezas y partes móviles del motor. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero. Ya no sé si ustedes la han visto, que es como un aceitero, que es como una lamparita, ya del genio. Ya esa es la luz que indica falta de presión de aceite. Ya una luz roja. Como una luz roja es súper importante, ¿cierto? Una luz de advertencia. Entonces, cuando se enciende esta luz significa que el motor no está siendo lubricado correctamente. Y debemos de tenerlo lo antes posible para reparar y para revisar este problema, porque un motor que no está siendo lubricado puede tener efectos muy graves. Ya es muy importante verificar el aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Mayormente el motor tiene una varilla, ya que en este caso siempre va a estar como por esta parte, así como, siempre la parte delantera del motor tiene una varillita que es de color amarillo o naranja. Ya la levantamos, ¿cierto? Y ahí tiene un indicador que dice hasta dónde tiene que estar la medida ya del aceite. Ya o la medida recomendada, tiene un mínimo y un máximo. Siempre tiene que oscilar entre lo más cerca del máximo. Si yo retiro la varilla y veo que el aceite está demasiado bajo, tengo que llevarlo al taller lo antes posible. Ya también ahí podemos revisar la viscosidad del aceite. Si el aceite está muy cortado, ya está muy líquido, es porque ya está pasado, ¿cierto? El aceite, el cambio de aceite se realiza según lo que indica el fabricante, pero mayormente son cada 5.000 a 10.000 kilómetros. ¿Ya? Tenemos que, dice ahí, cambia periódicamente el aceite y el filtro que corresponda, usa aceites recomendados por el fabricante. Buenos días, Víctor. No te preocupes, estamos recién empezando la clase. Y ahí hay unos videos, por ejemplo, si ustedes quieren revisarlos, hay unos videos también que indica cómo funciona el aceite, cómo funciona el motor. Sistema eléctrico del automóvil. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son el alternador, ¿ya? Que es el encargado de producir la energía eléctrica en este entre movimiento a través de una correa del motor, ¿ya? Por ejemplo, a medida que va girando el motor, va girando el alternador también a través de la correa de alternador o correa de accesorio. ¿Ya? Si, por ejemplo, esta correa no está lo suficientemente tensada o se corta, dejará de girar como corresponde el alternador y vamos a perder energía eléctrica en el vehículo. Y esta energía eléctrica producida se va almacenando en la batería. Entonces nosotros cuando necesitamos dar arranque el vehículo en la mañana, entra en juego la batería para dar este arranque. La batería energiza el motor de partida y puede iniciar o puede encender el vehículo y arrancar. ¿Ya? Como dice acá, si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza y en el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga, que es una luz de batería, un indicador de batería. A ver, dame un momentito. dame un momento para buscar acá una imagen. ya. Esa luz que están viendo ahí ustedes. El aceitero que es el testigo de presión de aceite. Súper importante. A mí se me enciende ese testigo. Tengo que detener el vehículo lo antes posible porque indica que el vehículo no tiene la suficiente presión de aceite y no está siendo lubricado como corresponde. ¿Ya? La de la batería es esta, la 32 que se ve ahí. Esa es la luz de batería. Se me enciende esa luz. Es muy probable que yo, el alternador no esté cargando lo suficiente o la batería esté fallando. ¿Ya? Y todos estos son testigos que a mí se me pueden encender. Dice entonces, posibles fallas y causas en el sistema eléctrico. Fusible fundido, ya los fusibles impiden incendios y deterioros del sistema eléctrico, cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible, por ello es necesario revisar y reemplazar. Ya el fusible, por ejemplo, cuando tenemos algún problema eléctrico, algún cortocircuito, se quema el fusible para evitar que se queme, por ejemplo, la, el componente. Ya el fusible son, son unos chiquititos que son baratos igual, hay de diferentes tipos de amperaje, entonces el fusible es para eso, para evitar que se, que se, el posible incendio, cierto, o que se queme algún componente más importante. Ya también podemos, se nos pueden quemar la ampolleta, si el intermitente, el tablero está más rápido, o algún alumno enciende, es posible que se vea una ampolleta quemada, batería mal cargada, cuando la batería está mal cargada el vehículo tiene dificultades para encender, al darle contacto, especialmente en temperaturas bajas, y baterías descargadas, si el motor no arranca, es debido a que la batería se encuentra totalmente descargada. Ya, agregue solamente agua destilada, si el nivel de líquido de batería es bajo, compruebe que la correa esté bien tensada, si la luz de la batería en el tablero enciende mientras conduce, es debido a que existen problemas de carga, lo más probable es que sea el alternador, cierto, compruebe que los cables estén bien ajustados, y los bornes de la batería, ya los conectores de la batería que estén bien ajustados, que no estén sueltos, y que no se encuentren sulfatados. Ya, vamos a ver ahora el sistema de combustible. Este sistema se compone de tres partes, estanque de combustible, conductos, y una bomba. El combustible llega al motor, ya, los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es eyectado directamente en la admisión. Los autos más antiguos funcionan con carburador, ahí se mezcla el aire y el combustible, después son aspirados por el motor. Cuando el motor está frío, en los vehículos modernos, el sistema es automático, gracias a un microprocesador, modelos anteriores cuentan con un regulador automático para reducir la cantidad de aire a la mezcla. Los vehículos antiguos funcionaban con un regulador o cebador, más conocido como chupete manual para disminuir la cantidad de aire. Ya, antiguamente, los vehículos antiguos tenían un chupete que cuando el vehículo estaba frío, por ejemplo, disminuía la cantidad de aire y aceleraba el vehículo para que arrancara mejor, ¿cierto? Hasta que tomara temperatura. Ahora esto es automático. Al cargar combustible, tengan en cuenta, no abra innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores del combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use octanaje recomendado para el fabricante de un vehículo, por ejemplo, noventa y tres, noventa y cinco y noventa y siete. Al cargar gasolina, recuerde, detener el motor, no respire los vapores semanados por la gasolina, no hable por celular, no debe fumar mientras carga combustible. Dice ahí Jackson, profe, ¿puede explicar más sobre la imagen del tablero? A ver un momentito. A ver si encuentro la imagen precisa. ¿Están viendo ahí la imagen del tablero, cierto? ¿Significaba todas las luces del tablero? Ya. Por ejemplo, las luces rojas, ya, son luces ya de emergencia, ya. Si me enciendo una luz roja, por ejemplo, en el tablero, quiere decir que yo no puedo seguir circulando con el vehículo, ya. Una luz roja quiere decir que tengo que detener el vehículo exactamente. Por ejemplo, esta es una luz de la batería, que indica que el vehículo puede quedar sin energía eléctrica en cualquier momento. Esa es la luz del freno mano activado o problemas con el freno, luz de airbag activado, luz de temperatura del motor y luz de presión de aceite. Ya, son las más críticas. Las amarillas son de alguna advertencia, ya. Por ejemplo, combustible bajo, el check engine, ya quiere decir que tenemos algún problema eléctrico que puede ser grave o no tan grave. el sistema de freno ABS y problemas con la presión de alguna rueda, ya. Y ya las verdes son informativas, como por ejemplo, de las luces, de lo intermitente, son señales informativas, ya. Las señales rojas son las más críticas, son las que tenemos que prestar atención inmediatamente. Ya, si ustedes quieren estudiar en internet, hay muchas, muchas imágenes donde me explican cada una de las luces y qué significa. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar, dice, no debe detener el motor cuando cargamos combustible, no respira los vapores, no vale por celular y no debe fumar mientras está cargando combustible. Ojo con eso, no debemos fumar cerca de gasolinera, no debemos fumar porque de repente están descargando combustible o algo, entonces es muy peligroso. Y dice que las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Jackson dice, gracias, estoy claro. Ahora, de nada, Jackson, como les decía, si quieren saber más sobre eso, hay bastante, ahí pongan íconos o en el tablero o imágenes del tablero del vehículo y ahí las pueden, cuánto se llama, las van a mostrar cada una, por ejemplo, qué significa cada uno. Ya, pasamos al sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada y estable, ¿ya? Para enfriar el motor se utiliza un líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por los canales en el bloc del motor y pasa desde ahí al radiador, ¿ya? Por ejemplo, el refrigerante se encuentra en el radiador, obviamente acá el radiador tiene un electroventilador, también un aspa acá, una hélice que gira y enfría el agua que está en el radiador, ¿cierto? Más el viento que entra por el mismo parachoque, ¿cierto? Por la máscara del vehículo, enfría el agua acá en el radiador, una vez que el agua que está en el motor toma temperatura, abre el termostato, esa agua pasa hacia el radiador y el agua fresca entra por los conductos hacia el bloque del motor, ¿ya? Y ahí vuelve el mismo ciclo, el agua que llegó caliente desde el motor hacia el radiador se enfría a través del electroventilador acá en el radiador y una vez que se volvió a tomar temperatura el motor con esa agua, vuelve a pasar y ahí va un ciclo, ¿ya? Cuando se ve interrumpido este ciclo podemos tener, podemos, se nos puede subir la temperatura, ¿ya? Ventilador eléctrico, los vehículos modernos cuentan con un ventilador eléctrico, este funciona cuando sube la temperatura, sobre todo al manejar a alta velocidad, si no funciona se puede deber a una falla de un contacto o un fusible dañado. Ya ahí puede ser mucho más complicada la falla si no funciona el electroventilador, ¿ya? Puede ser el mismo electroventilador quemado, ¿cierto? Un fusible, puede ser también algún sensor, ¿ya? Por ejemplo hay sensores de temperatura que van en el radiador, que van en el block, que van en el mismo motor, que cuando detectan cierta temperatura dan la señal para que funcione el electro, el electroventilador, ¿cierto? Entonces si el electroventilador no está funcionando, se nos va a subir la temperatura. Dice, si un vehículo tiene una alza temperatura anormal, ¿es posible que esté rota la correa del electroventilador? Sí, también es una posibilidad. Baja temperatura, el agua congelada en temperaturas bajo cero puede dañar el motor y radiador, por ello es importante que el líquido refrigerante contenca suficiente anticongelante para evitar posibles daños en el sistema. Por eso es importante utilizar los líquidos que que venden, por ejemplo, especiales para ello, ¿no? Echar agua de la llave, por ejemplo, o cualquier tipo de de líquido ahí, tiene que ser un líquido que es anticongelante, antioxidante también, y tiene propiedades también para que no suba su temperatura, para que no hierva tan rápido. Ya tiene varias propiedades de líquido que utilizamos, el que venden, que son especiales para eso. Ya es súper importante el sistema de refrigeración en el auto. Sistema de escape. Ya los gases tienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación por esto puede producir dolor de cabeza, vómitos, que son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Óxido. Si el sistema se oxida o deteriora, los gases podrían entrar al vehículo poniendo en riesgo la salud de los ocupantes. Un ruido muy alto, el tubo escape normalmente es identificador de orificios o rupturas. Ya si, por ejemplo, el escape está sonando más de lo normal, puede ser que tengamos algún orificio, por ejemplo, alguna ruptura del sistema de escape. El sistema de escape va por abajo del vehículo, entonces nosotros cuando, no sé, pasamos por lo motor o muy alto, o pasamos por un montículo, algún tipo de algún problema, podemos pasar a llevar el tubo escape. Entonces, si nosotros sentimos un ruido un poquito más alto, quiere decir que tenga alguna rotura. Ya, y si está con algún orificio, alguna rotura, el sistema escape no va a pasar la revisión técnica. En la revisión técnica nos revisan el sistema de escape. Incluso es un papel que dan, aparte, tenemos la revisión técnica y el certificado de emisión de escape, que indica que obviamente no estamos produciendo escapes demasiado fuertes, que no estamos contaminando más de lo debido, y que no tenemos ninguna rotura en el sistema de escape. El embrague, el famoso embrague, que a mucho, a más de alguno ahí le ha hecho pasar dolores de cabeza cuando estaba aprendiendo a conducir automecánico, ¿cierto? El embrague, dice, al presionar el pedal del embrague, se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambio. En este momento, no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo presiono el embrague, estoy desconectando la transmisión, estoy desconectando el embrague, el disco embrague, obviamente del motor, y cuando suelto, vuelvo a conectar. ¿Ya? Dice, al conducir presionando el embrague durante un tiempo extenso, se disminuye el control del vehículo. Al desembragar, o sea, al pisar el embrague, se separan los discos, ¿ya? Y en ese momento yo puedo pasar el cambio. Luego, al embrague, que es cuando yo suelto, vuelvo a acoplar todo, ¿ya? La marcha se engrana y la fuerza pasa directamente del motor a las ruedas a través de la caja de cambio. ¿Ya? ¿Para qué sirve el embrague? Para conectar la fuerza del motor a las ruedas. Eso es lo que hace el sistema de embrague en general, resumir. Y la caja de cambios, que dice que es su función en multiplicar la fuerza del motor, ¿ya? Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Dice que manejar a velocidad adecuada la marcha contamina menos y ahorra combustible. Ya tenemos que tener claro que cada marcha tiene una velocidad, un rango de velocidad, que no puedo pasarme yo de cierto rango. Por ejemplo, no puedo conducir en primera hasta treinta, cuarenta kilómetros por hora. Ya la primera es como de salida nomás, para romper la inercia, para que el vehículo comienza a moverse. Luego tengo que ir pasando los cambios ya, la segunda, la tercera. La transmisión. El motor transmite la energía a través del embrague y la caja de cambios a la tracción y las ruedas. Existen vehículos de tracción delantera y trasera. Y ambas, ya los cuatro por cuatro, tienen tracción en las cuatro ruedas. Eso quiere decir, ya que hay vehículos que tienen la fuerza, por ejemplo, las ruedas, por así decir, motrices, son, pueden ser las traseras, las delanteras solamente, o ambas. Ya los vehículos cuatro por cuatro, tenemos tracción en las cuatro ruedas. Mayormente los vehículos particulares son de tracción delantera ahora. Ya los vehículos particulares, vehículos más pequeños, son de tracción delantera. Ya las camionetas o vehículos más grandes tienen tracción trasera. Los jeeps, por ejemplo, ya los cuatro por cuatro, como les decía, tienen tracción en las cuatro ruedas. La dirección. Ya, funcionamiento y dificultades de la dirección. Desalineación, por ejemplo, el vehículo se desalinea cuando es sometido a cargas, también cuando topa el borde de la cuneta, o simplemente pasar por hoyos o baches. Esto ahí se desalinea el vehículo. Dirección inestable. Cuando el vehículo se desalinea, produce vibraciones y aumenta el desgaste de los neumáticos. Esto produce juego en la dirección. Dirección pesada. Si la dirección se coloca pesada al conducir por un terreno plano, en un vehículo tiende a irse hacia la derecha o la izquierda, puede ser porque tiene poco aire en las ruedas o simplemente un defecto en la dirección. Tenemos la dirección servo asistida. Muchos vehículos están equipados con servo dirección. Esto es un sistema de ayuda, el control de la dirección. Ya. Ahí aparece el sistema de dirección. Ya tenemos la cremallera de dirección, las rótulas y las bandejas. Ya. Esta es la cremallera, la que se ve al medio, que yo giro el volante y se mueve la rueda obviamente. Y ahí está más o menos el circuito como es. Ya. Esto suele fallar a veces. Desalineación. Déjenme buscar algo. Por ejemplo, una rueda desalineada puede provocar esto. Ya. Desgaste solo en un lado del neumático, como se ve ahí también. Cierto. Quiere decir que el neumático no está completamente alineado, que no está pisando, que no tiene la adherencia completa del neumático. En este caso está cargado hacia el lado que está se está gastando el neumático. Cierto. Ese es un tipo de desalineación. La suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Ya. Imagínense si el auto fuese rígido, no tuviese amortiguación ni dirección, ¿cómo serían de duro? No sé, pasaríamos por un o por algún lomo toro. Sería terrible, ¿cierto? Ya. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en las superficies, en las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos sistemas. Peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas, contra el viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor sería la distancia frenado, sobre todo, con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Provoca averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Hay que decir, si tenemos amortiguadores malos, pueden fallar otras partes del vehículo, como la rótula, ¿cierto? Las uniones. Y menos confort en la conducción, esto puede provocar fatiga en el conductor. El aquaplaning es, por ejemplo, cuando yo paso por una poza de agua y el vehículo por un momento pierde contacto, el neumático pierde contacto con la con la calzada, ¿cierto? Y el vehículo queda como en el aire. Nosotros podemos vamos a sentir la dirección mucho más liviana y podemos perder el control del vehículo. Eso es aquaplaning. Ya, indicar señales de amortiguador en mal estado. Al frenar, por ejemplo, el automóvil se va hacia adelante y se levanta de atrás en forma excesiva. Y al conducir, el vehículo se balancea demasiado en vías de buen estado y se inclina mucho al tomar una curva. Al empujar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota, ¿ya? Es simple, el amortiguador absorbe estas irregularidades, ¿cierto? Si está mal el amortiguador, el vehículo va a rebotar más de lo común. Ya, va a saltar para todas partes. Eso, ahí es una señal de que el amortiguador está fallando. Durante la conducción se demuestran significativamente las irregularidades del camino, como por ejemplo los hoyos y el movimiento lateral, los neumáticos presentan desgaste anormal y las luces delanteras vibran más de lo normal, ¿ya? Porque el vehículo va saltando constantemente. Es importante cambiar los amortiguadores por los indicados por el fabricante. Estos deben ser cambiados cuando no sean seguros. Ya, y acá tenemos un video del sistema de suspensión. Los frenos. Evitan siniestros, reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros, evitar supervisar y mantener los frenos en perfecto estado. Ya, es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Frenada intespectiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. Ya, que quiere decir que los frenos ABS o antibloqueo van a evitar que se bloquee la dirección cuando usted está frenando, ¿cierto? Ya, o que patinen las ruedas, que se deslice. Los vehículos tienen dos sistemas de freno independiente. El freno de pedal o freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Ya funciona con líquido de freno. Los vehículos modernos tienen sistemas de freno de dos circuitos. Si falla uno, se mantiene cierto efecto sobre el frenado del otro. Los vehículos antiguos tienen sistema de circuito hidráulico. Si se daña una tubería, se pierde todo el fluido y el control de frenado en las ruedas. Ya, tenemos que tener en cuenta que el líquido de freno no se consume. Si a mí me baja el freno, yo revisando mi vehículo, me doy cuenta que bajó el líquido de freno es porque tengo alguna tubería, por ejemplo, mala, rota, o tengo alguna fuga de líquido de freno en alguna parte. Como les decía, el líquido de freno no se consume. Y el freno de mano, o freno de estacionamiento, es mecánico, ya funciona con una piola, funciona sobre las ruedas traseras, y los sistemas de servofrenos aumentan notoriamente la fuerza de frenado. O sea, que quiere decir que el freno de mano es un sistema independiente, ya, que es mecánico y funciona sobre, solamente sobre las ruedas traseras. Ojo, que el servofreno funciona solo con el motor en marcha, por el motivo que hay que tener cuidado cuando el vehículo no está en funcionamiento, por ejemplo, al ser remolcado. Ya, ustedes si alguna vez están, lo están siendo remolcados por un vehículo, tienen que tener en cuenta que el servo de freno no estará funcionando, por ejemplo, el freno será mucho más duro, será mucho más difícil frenar. Es importante que usted controle el nivel del líquido de freno continuamente, en base a las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume, como dije anteriormente, y si baja su nivel es por algún defecto mecánico. Esto último puede ser causar un siniestro. Que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga, ya que el freno no llegue al fondo, que no sea demasiado, que no sea elástico el pedal del freno, cierto, tiene que ser firme y no muy largo. Lo importante es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso. Ya, que no llegue al fondo, eso quiere decir, hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. A eso me refería con elástico, que una vez yo lo presioné, que no siga descendiendo, cierto, cierto, pasa, puede haber alguna fuga. Que el pedal del freno se siente rígido y no elástico. Si el pedal cede en su punto de presión, puede ser por la presencia de aire en el sistema. Ya, luces de freno, que todas sus luces de freno funcionen. Aquí decía, claro, que las luces de freno funcionen. Y que el freno humano funcione correctamente. Esto debe mantener que el vehículo quede en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Y que los frenos actúen en forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada introspectiva, con frenos mal ajustados, el efecto regular puede hacer que su vehículo se desvíe hacia el costado. Ya necesitaría tener una diferencia de frenado. El servofreno es un sistema que facilita el accionamiento del pedal. Ya, para que yo no tenga que ejercer tantas fuerzas sobre el freno. Que sea un poco, que quiere decir que, por ejemplo, como les decía, cuando yo, el vehículo está detenido, no está funcionando el servofreno, cierto, tengo que hacer demasiada fuerza sobre el pedal para que funcione. El servofreno me facilita eso. Ya, una vez que está funcionando el servofreno, me facilita la presión sobre el pedal, que sea un poquito más blando, más amigable, cierto. Eso es el servofreno. Gracias. 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 Entonces, eso sería el servofreno, como te decía. Yo la verdad que no soy experto en mecánica, pero sé que el servofreno es para eso. Ya funciona para eso, para que el freno no sea tan duro, para que sea más blandito, sea más difícil, más fácil presionarlo, accionarlo. Ya. Es cosa que se suban a un vehículo, por ejemplo, detenido, y comiencen a presionar el freno, se dan cuenta que va a estar súper duro. Le dan arranque al auto y el freno se ablanda. Ya. Recomendaciones para evitar fallas del freno. Ya. Algunas cosas pueden verificar usted. La mayoría requiere la intervención de un mecánico especializado. Ya. Grietas. Revisar posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido del freno, vigilando que no existan manchas en el suelo por fuga. Siempre es súper importante revisar donde usted estaciona su vehículo, que no haya ninguna fuga. Se va a joder, si tiene alguna fuga, es porque tenemos algún problema y puede ser grave. Tengo fuga, por ejemplo, de refrigerante, se me cae el refrigerante a mí, se me puede fundir el auto. Ya. Imagínense, se me está cayendo el líquido de freno, también puedo quedarme sin freno, ¿cierto? Entonces, es complicado tener alguna fuga de algún fluido por el del vehículo. Ya. Dice que el líquido de freno hay que cambiarlo por completo según las indicaciones del fabricante. En los ruidos, estar atento a cualquier ruido extraño y revisar habitualmente discos y pastillas de freno. Ya, por ejemplo, la pastilla de freno tiene un sistema que cuando está llegando al mínimo tiene una aguja. Ya. Que este, este, cuando yo, ya la pastilla está demasiado gastada, esta aguja empieza a producir un ruido sobre el disco. Ya. Si yo, por ejemplo, hago caso omiso a este ruido, esta misma aguja empieza a mí a dañar el disco de freno. Ya. Y si yo daño el disco de freno, tengo que reemplazarlo y me va a salir más caro ya cuando tenga que hacer la mantención de los frenos. Entonces, yo apenas sienta la, la más mínima, el silbido en el freno, tengo que ir a revisarlo inmediatamente. Francisca me dice hasta qué hora la clase, la clase es hasta las doce. Ya, pero queda grabada, así que la puedes ver después. En caso de frenada de emergencia, efectuar la maniobra de frenada de emergencia consiste en detener el vehículo lo más rápido posible. Ya tenemos mayor riesgo en una frenada de emergencia porque se pueden bloquear la rueda y deslizar por el pavimento. En este caso, la diferencia de frenado aumentará la distancia. Además, no será posible controlar el vehículo ni la dirección. Los frenos ABS, cuando las ruedas se bloquean con el pedal presionado a fondo, el sistema de frenado antibloqueo reduce la presión sobre los frenos, así el conductor puede tener control sobre la dirección, pues la rueda sigue girando. Si la ABS falla, siguen funcionando los frenos. Con sistema ABS puede aumentar la distancia frenada en caso de frenar bruscamente. Los neumáticos. Ya. Vamos a hablar de los neumáticos ahora. Dice, profesor, Alexandre me pregunta, profesor, después de conducir por calles mojadas o haber pasado por charcos de agua, ¿qué pasa con el auto? Me pasó que guardé el auto y después quise salir y estaba como frenado aún. ¿Cuándo liberé el freno de mano? ¿Cuánto tiempo estuvo el vehículo detenido? Ya, de repente, eso pasa, por ejemplo, cuando, claro, guardamos el auto con los frenos mojados, raro igual, dos días, igual es poco. Ya puede haber sido que se junta ahí, por ejemplo, un óxido entre la pastilla y el disco, por eso que siente el vehículo frenado, pero eso debería mejorar una vez que ya sigamos la circulación, o sea, circular un poco, unos cuantos metros, debería solucionarse, ya, porque entre el disco y el freno de repente se junta como un óxido o algo, por eso puede sentir el vehículo como frenado, ya, eso sería, Alexandro. Por eso hay que tratar de secar los frenos, o sea, frenar un poquito, ya, antes, después de pasar un charco, por ejemplo, bombear un poquito el freno para que se sequen, ya, no de nada, Alexandro, pero eso es normal, pasa cuando guardamos el vehículo mojado, ¿cierto? Lo mojamos de repente, o con mucha humedad, se junta ahí una, un óxido, unas partículas ahí entre medio del disco, y el, y la pastilla de freno. Dani me dice, hoy fui a dar mi prueba y reprobé. Mucho ánimo, Dani, así que ir estudiando nomás, esta fue la primera, me imagino que fue la primera oportunidad, tienes otra oportunidad más, así que, a darle con todo, a seguir estudiando y ir más preparado para la próxima nomás, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los neumáticos, el punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos, por ello, el agarre es fundamental, pues se entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado y agarre y direccionalidad, los dibujos y surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de tres milímetros, ¿ya? Eso es lo aconsejable, mínima, de tres milímetros, ¿ya? Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1.6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forme delante de los neumáticos. Ya. Cuando la profundidad de tales dibujos, ya eso lo leí ya, dice, revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está, que esta es inferior a 1.6. Ya los neumáticos tienen unos detectores de desgaste, si ustedes los miran, por ejemplo, por la zona rogadura, tienen como un mínimo donde no debe pasar de eso. Si pasa de eso, ya está en inferior de 1.6 y esto ya puede, por ejemplo, si lo fiscalizan, puede tener una multa y no va a pasar la revisión técnica. Dani me dice, sí, cambié una pregunta y estaba buena. Pucha, eso, eso suele pasar de repente cuando no estamos 100% seguros, nos ponemos nerviosos, de repente nos ponemos a cambiar las preguntas y no es lo más aconsejable. Ya estudié con practicates y eran igual. Cambiaban las preguntas. De repente cambian, cambian la forma de la formulación de las preguntas, pueden cambiar. Pero ánimo que la siguiente seguro la va a pasar, ¿ya? Mucha gente reprueba la primera, la primera oportunidad del examen teórico. Ya no piense que usted no más. Mucha gente, mucha gente reprueba la primera vez el examen teórico, porque es bastante difícil. Acá dice, de los distintos elementos, ¿qué debe revisar el conductor de los neumáticos primero? Presión de aire y desgaste. Es importante revisar habitualmente la presión de aire de los neumáticos. Cuando hay problemas de alineamiento o de amortiguación, se apreciaría un desgaste irregular, tal vez para conducir con una presión de aire, también conducir con presión de aire inadecuada. Para evitar que el vehículo patine, debe mantener la presión que indica el fabricante. ¿Ya? Desgaste notorio. Cuando hay un desgaste del centro del neumático, en la banda de rodadura, se entiende que han trabajado con exceso de aire. O sea, cuando nosotros subimos mucho la presión de aire, se va a desgastar en el centro. ¿Ya? En el centro de la zona de rodadura. ¿Ya? Si, por ejemplo, he trabajado con baja presión de aire, se va a desgastar en los costados de la zona de rodadura. ¿Ya? Adherencia. Los neumáticos pierden adherencia al suelo cuando la presión de los neumáticos supera la indicación del fabricante. ¿Ya? Si yo llevo, por ejemplo, mucha presión, voy a perder adherencia, ¿cierto? Estado de los neumáticos para mejorar la estabilidad posible, los mejores neumáticos deben estar en la parte trasera, sin importar dónde está la tracción. De acá habla, da alguna recomendación importante, que la presión del aire, ¿cierto? Siempre tiene que ser la adecuada. Ya, revisar siempre la banda de rodadura, ya que no tenga cortes ni grietas. Velocidad moderada, larga la vida de los neumáticos, ya, la carga, el pavimento, el clima caluroso, son principales elementos que aceleran el desgaste, el desbalanceo también. Cambiar los neumáticos al menos cada cinco años, ¿ya? Porque puede, aunque aparenten que no están mal, el material envejece y se desgasta, lo cual puede ser peligroso. Es importante contar con asesoría profesional para cambiarlos. Ya, un neumático, por ejemplo, yo puedo tener un auto guardado, ya, por más de cinco años, los neumáticos no van a estar desgastados, pero el material envejece con el frío, con el calor, ¿cierto? Se empiezan a cuartear los neumáticos. Eso es súper importante igual. Yo puedo tener un vehículo guardado, no sé, tres años, voy a revisar los neumáticos, aunque no estén desgastados, tengo que revisar que el material no haya envejecido, que no estén cuarteados. Entonces, yo después de cinco años tengo que cambiar sí o sí los neumáticos. Estén desgastados o no. Ya, ojo, no subir veredas tampoco, puede producir deformaciones, ya, la carga, y la rueda de repuesto siempre tiene que estar con la más alta presión según el fabricante. Importante, si usted va conduciendo, revienta un neumático trasero, debe virar el volante hacia el lado del que se desvía la cola. Ya, ojo, si a mí se me revienta un neumático, por ejemplo, trasero, yo debo de girar el volante hacia el mismo lugar donde se está desviando. Ya, si se me desvía hacia la izquierda, yo tengo que girar el volante a la misma izquierda, y viceversa. Ya, si yo giro hacia el lado contrario, voy a tener un trompo en el vehículo. Ya, ahora hablemos un poco de las luces. Ya, las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito, lograr conducir en la oscuridad y cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros conductores, para advertirles de diversas situaciones y maniobras. En la parte delantera, nosotros tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas, dos focos intermitentes, dos luces de estacionamiento, ya, o de posición, y neblineros, también opcionalmente. Y atrás tenemos tres luces de freno, las dos laterales más la tercera luz de freno central, dos luces intermitentes, dos luces de retroceso, las luces de la patente, y dos luces rojas fijas. Ya, asegúrese de que sus luces estén limpias y que funcionen, y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar siniestro. Puede controlar que sus luces bajas no siguen. Para eso, estacione su vehículo en un lugar plano a unos diez metros a una pared, o algo similar, encienda sus luces bajas y luego verifique que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros al nivel del suelo. Ya, de repente están desalineados los focos, nosotros podemos tener las luces bajas encendidas y van a estar alumbrando como altas. Ya, igual eso se lo revisan siempre en la revisión técnica. Luces neblineros, dicen que hay vehículos que aparte de las luces obligatorias señaladas, cuentan con luces neblineros para utilizar sólo cuando la visibilidad sea reducida, por ejemplo, ante lluvia o neblina. Luego deben apagarse. Y las luces de advertencia peligro, que son las luces intermitentes, cierto que estas luces deben ser utilizadas solamente cuando el vehículo esté detenido por alguna falla, también para señalar la interrupción temporal de la circulación, también para avisar a los conductores que vienen tras suyo sobre alguna obstrucción o peligro. Su uso sólo debe ser el tiempo necesario y nunca debe utilizarse para estacionar de forma ilegal o peligrosa. Ya, encender a mí las luces de las luces de advertencia no me exime, por ejemplo, de una multa si yo me estoy estacionando de una forma ilegal. Ojo con eso. Los espejos. Permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda. La mayoría de espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que realmente están. Ya, obviamente aquí vemos como cuando habla de convexos dicen que la imagen se ve más lejana, ya al ser convexo abarca más el espejo, pero los objetos se ven como si estuviesen más lejos, se ven más chicos. Ya, antes de conducir es muy importante revisar los cinturones de seguridad, limpia para brisa, ventilación, líquido limpio para brisa, neumáticos, desempañador, luneta trasera, luces, frenos, espejos, puertas, bocina. Verifique los siguientes elementos. Ya cuente con una buena visibilidad a través del para brisa delantero, luneta trasera, ventanas. Ya de lo contrario, active el ventilador, ajuste la boquilla de aire y encienda los desempañadores de luneta trasera. Siempre tenemos que tener una buena visibilidad. Que los espejos estén bien ajustados para lograr una buena visibilidad hacia atrás y hacia los lados. Debe ver lo más posible de la calzada y de los vehículos que vienen atrás. Recordemos que los espejos retrovisores son nuestros ojos hacia atrás. Las puertas bien cerradas, sobre todo si van niños, compruebe que están sujetos los sistemas de seguridad y no puedan abrir las puertas ni controlar las ventanas. Emergencias. Debe llevar todo lo necesario para casos de emergencia, como dispositivos reflectantes, extintor de incendios, ruedas repuestos y herramientas necesarias para su cambio. El calzado debe ser utilizar un calzado que le permita un adecuado control de los pedales, ya objetos sueltos. No debe llevar objetos sueltos en el vehículo, pues algún pasajero puede salir dañado y tenemos que verificar los puntos ciegos antes de arrancar. La energía y las leyes físicas. Ya que habla de la energía de movimiento, que es la fuerza de inercia, que provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta a través del volante. Usted puede controlar la dirección, sin embargo, a altas velocidades esto se complica y puede perder fricción saliéndose de la vía. Ya, si yo voy a alta velocidad, el vehículo siempre en una curva tiende a seguir derecho. Ya, también llamada la fuerza centrífuga, ¿cierto? Ya. Siempre recuerda al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce, las hojas caídas de ramas de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo, baje la velocidad de anticipación ante curvas y acceder es suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga, la que le llamaba hace un rato, en una curva tiende a sacar el vehículo de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Por ejemplo, acá, si este vehículo viene muy rápido, aunque doble el volante, si viene muy rápido, el vehículo con la fuerza centrífuga va a tender a salirse hacia afuera de la curva, o sea, hacia adentro de la calle en este caso. Ya, en vez de seguir la trayectoria de la vía, va a tender a salirse de la curva. Si yo, eso va a depender obviamente de la velocidad y de la cerrado que sea la curva. Tenemos también distancias de detención. ¿Qué sería la distancia de detención? Es la distancia de reacción más la distancia de frenado. Esa es la distancia de detención. Debemos tener en cuenta que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo un tiempo normal de reacción es de un segundo. ¿Ya? Dice que se confunden estas preguntas Ailín. Ya. Primero que nada acá lo que dice que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ya? Que dice que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Ya obviamente va a depender la distancia de reacción según la velocidad que yo lleve. ¿Cierto? Un tiempo normal de reacción de un conductor es de un segundo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un vehículo que circula treinta y seis kilómetros por hora recorre diez metros en un segundo. Veinte metros si lo hace setenta y dos kilómetros por hora, etcétera. Los nuevos conductores tienden un tiempo de reacción mayor debido a su falta de experiencia suelen dudar. La forma más fácil de sacar la distancia de reacción es multiplicar por tres la primera cifra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá en treinta y seis kilómetros por hora yo multiplico por tres la primera cifra que en este caso sería el tres. Tres por tres es nueve. ¿Ya? Por eso que redondé dice diez. ¿Ya? Siete por tres sería veintiuno. Por eso que dice veinte metros. Siempre es a un aproximado. ¿Ya? Entonces, la distancia de reacción, o sea, la distancia de tensión acá dice que es la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Cómo sacamos la distancia de reacción? Multiplicando la primera cifra por tres. ¿Ya? ¿Qué es la distancia? ¿Cuál es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Por qué aumenta la distancia de reacción? Con la edad, con la fatiga y la somnolencia, o sea, con el sueño, ¿Cierto? Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, la temperatura al interior del vehículo, ya se dice que una temperatura adecuada es de veinticuatro kilómetros, o sea, veinticuatro kilómetros, veinticuatro grados más o menos, ¿Cierto? Si yo pongo el aire acondicionado muy fuerte, ya también eso me va a afectar, o si pongo la galefacción muy, muy alta también, distracciones como celular, fumar, o estar mirando el GPS. Ya, ahora vamos a hablar de la distancia de frenado. Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Ya, como les decía, tenemos dos distancias, la de reacción y la de frenado, que en la suma total nos da la distancia total de detención, y como aumenta la distancia de frenado, aumenta con la velocidad obviamente a la que se circula, la masa del vehículo, o sea, el peso, la carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones de la vía, y las condiciones meteorológicas. En óptimas condiciones, un pavimento seco y un automóvil en buen estado, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, dice que mi distancia de reacción, a 40 kilómetros por hora, 4 por 3, sería 12, ¿cierto? 11 metros, más 8 serían 19 metros mi total distancia de detención. Ya, ya con condiciones no óptimas, pavimento húmedo, sería el doble. ¿Cómo se saca la distancia de frenado? Se suma la primera, el primer dígito, por 5, ¿ya? Por ejemplo, en 90, yo debería multiplicar 9 por 5, ¿ya? 9 por 5 en 90. Entonces, la primera es de reacciones por 3, 3 por 9 sería, 3 por 9, 18, 27, ¿ya? Más 9 por 5, 45. Entonces, 45 más 27, sería 65, 72 más o menos, ¿ya? Así tienen que sacar, obviamente, siempre esto es estimado, aproximado, nunca es exacto, ¿ya? Ejemplo y recomendaciones. La velocidad de 60 kilómetros por hora, la distancia de reacción sería 6 por 3, 18 metros. La distancia de frenado crece con el al cuadrado, el aumento de la velocidad. Si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces, ¿ya? La distancia de frenado es distinta a la distancia de reacción. La distancia de reacción es más o menos siempre igual, ¿ya? En cambio, cuando usted, la distancia de frenado es la que aumenta. Si usted aumenta la velocidad al doble, esta aumenta 4 veces. Me va a costar 4 veces más frenarla, ¿ya? Por ello es muy importante planificar su viaje para evitar frenadas bruscas y así ahorrar desgaste de frenos y aumentar la seguridad. Cuidado un poquito porque nos queda bastante y ya estamos listos. Ya, aquí habla los, vamos a hablar ahora de los elementos de seguridad. Corresponden a los sistemas que aminorizan, por ejemplo, elementos de seguridad pasiva, corresponden a los sistemas que aminorizan las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos, ¿ya? La seguridad activa, o sea, pasiva, disculpen, va a minorizar los efectos producidos por un accidente, ¿ya? Todo aquel sistema de seguridad que a mí, que minorice los efectos de un accidente es parte de la seguridad pasiva, ¿ya? Como por ejemplo, los airbag, los apoyacabezas, cinturón de seguridad, vidrios de seguridad, etcétera. ¿Ya? Dice, toda persona que esté en el interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual, los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Ya, un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un cuarto piso. Ya, un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un séptimo piso. Ya, él dice que el cinturón de seguridad disminuye muertes en siniestro de tránsito, además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Un pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor. Por eso es importante que los de asientos traseros también utilicen el cinturón de seguridad. Dice que el cinturón de seguridad ya cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera y entre los dos puntos inferiores de fijación, ya abajo de la banda abdominal. Una vez apoyado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Ya, una vez que ya sufrimos un siniestro, se tiene que cambiar el cinturón de seguridad. Recomendaciones importantes para el uso adecuado del cinturón de seguridad. Efecto submarino. Sucede cuando el cinturón de seguridad no está posicionado correctamente, entonces resbala hacia el asiento. Ya, verifique que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. No ponga toallas ni almohadas en el asiento. Siempre debe conducir de forma cómoda. Ya, esto sería lo que está hablando recién. Ya, cuando uno se baja, este es el efecto submarino. Ya, dice que al sufrir un siniestro, cierto, y no tener puesto el cinturón de seguridad, podemos salir eyectados. Ya, la probabilidad de sufrir lesiones medulares aumentan en un mil trescientos por ciento. La probabilidad de resultar muerto aumentan en un trescientos por ciento, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. Ya, las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse cinturón de seguridad debido a que el riesgo de lesionar o perder el feto durante el siniestro es mayor si no lo usan. Ya, por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. Y en un impacto frontal, la probabilidad que un pasajero de los asientos traseros salga eyectado hacia adelante por no llevar el cinturón y golpea a otro pasajero aumenta su riesgo de hasta ocho veces. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que no se produzcan daños cervicales ingresando al vidrio de los ojos, por ejemplo, evita los golpes contra el volante y tablero. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Ojo, el airbag no reemplaza el cinturón de seguridad. Ya trabajan en conjunto. Al producirse un siniestro, se activa a una velocidad de trescientos kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Esto va a disminuir la probabilidad de muerte y después de un siniestro se deben reemplazar siempre los airbags. ¿Ya? Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. ¿Ya? Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag frontales, de cortina, de cabezas inteligentes. Recuerde informar sobre el airbag cuando conduzco un vehículo. Ya siempre tenemos que tener en cuenta cuánto selva tiene mi vehículo y todo eso. Tenemos la boya cabeza también. ¿Ya? Que nunca debe estar a una distancia superior a cuatro centímetros de la cabeza. Debe estar ubicado a esta distancia, más o menos la altura de nuestras, de nuestros oídos. ¿Ya? Así que también tenemos que regular esto. Esto también nos puede ayudar, por ejemplo, del efecto latigazo. Si, por ejemplo, si sufrimos un impacto desde atrás, puede ayudar a no tener algún problema cervical, ¿cierto? Algún daño cervical. También, ahora, la mayoría de los vehículos tienen, eh, apoya cabeza trasero. ¿Ya? El efecto latigazo es un fuerte cambio de dirección en el cuello que oscila respecto al torso. Si la cabeza no está bien apoyada en un choque por atrás, pues, en dicho caso, el vehículo es sometido a una aceleración desde adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo del ocupante también hacia adelante. ¿Ya? Como resulta el asocio cervical, puede provocar un heguince cervical, que es la lesión muy peligrosa. Tenga, tenga especial cuidado con estos tipos de daño, puesto que puede producirse tetraplegia si es muy grave el daño producido. ¿Ya? Y acá tenemos un video explicativo sobre este mismo tema. Este tema es súper largo, tiene muchos datos importantes, ¿ya? Tratamos de resumirlo lo más posible dentro de una hora, pero si quieren pueden seguir estudiándolo. Obviamente, hay videos también, por si no les quedó algo claro, pueden ver los videos, por ejemplo. Aquí habla también de esto, que es complicado, igual que mucha gente le complica este tema. ¿Ya? Acá hay un video explicativo, igual. La distancia de detención, distancia de frenado, ¿cierto? Cómo calcularlo y todo. Así que al que no le haya quedado claro, lo puede volver a revisar. Les voy a mostrar cómo. Acá en temarios, se van a temario B. Y aquí, leer temario, los principios de la conducción. Cati dice, sí, porque no tenemos calculadora en la prueba. Claro, no se puede llevar calculadora, por lo que tengo entendido, ya. Obviamente, no se puede utilizar ningún artefacto electrónico, ni el celular, ni nada. Calculadora, la verdad, que va a depender de la persona igual, va a depender de la dirección del tránsito. De repente, usted podría llevar una calculadora pequeñita y preguntarle, una vez se me pueden decir, sí, la puedo utilizar, pero va a depender de la dirección del tránsito, de la persona que esté ese día, ¿ya? Pero, como les decía, acá en temario, temario B, y tenemos los principios de la conducción, también pueden realizar test de este mismo, solamente exclusivo de este mismo tema, también acá en el home, pueden estar aquí, y dice acá, principios de la conducción, y tienen exactamente lo mismo, un video, el mismo tema que acabamos de estudiar, y pueden practicar test del tema, ¿ya? Ya, del mismo tema que acabamos de revisar hoy día, pueden realizar un test solamente de eso, ¿ya? Para ir sacando un poquito las dudas, mayormente, en este tipo de preguntas, siempre les van a preguntar las mismas distancias, les van a decir, ya, si yo, por ejemplo, voy a cincuenta kilómetros por hora, ¿cuál es mi distancia de detención? ¿O mi distancia frenada? ¿O a setenta kilómetros por hora? ¿O a noventa? ¿Ya? Yo, por ejemplo, que he dado bastantes pruebas porque tengo licencia B, C, D, a dos, a cuatro, a cinco, a tres también, entonces he dado varias pruebas, y estas preguntas, más o menos, he tenido bastantes preguntas en exámenes, y como les decía, siempre cincuenta, setenta, o noventa. Tampoco le van a poner así como una velocidad muy complicada, así si usted viaja a doscientos ochenta kilómetros por hora, o a ciento setenta, no, siempre cincuenta, setenta, y noventa. Ya, para que tampoco se asusten tanto, sobre todo en clase B, no es tan, no, no le complican tanto. Ya, así que también a esa gente que no, como yo, que no somos muy buenos para las matemáticas, yo me memorizaba las preguntas, siempre me memorizaba, por ejemplo, la distancia de cincuenta, de setenta, y de noventa. Ya, a ver si les puede servir de algo. Ya, así que aquí, como les decía, pueden revisar. Mira, aquí, por ejemplo, hay una pregunta, y si usted va circulando a cincuenta, ¿Ve? Siempre está cincuenta, setenta, y noventa. Ya, así que eso sería la clase de hoy. Espero que les haya servido, que hayan quedado menos claro, y si no, pueden seguir estudiándola ahí en el tema, y pueden realizar test. La gente que va a rendir examen esta semana, realicen hartos test, sobre todo de los temas que más les cuestan. Ya, sigan actualizando test, como les decía, entre más test realicemos, quizás más nos vamos a equivocar en las preguntas, pero vamos a ir aprendiendo. De repente, uno entre más se equivoca en la misma pregunta, después al final se la termina aprendiendo de memoria. Ya, así que espero que les vaya bien a la gente que va a rendir examen esta semana. Estén muy bien, y nos vemos en la siguiente ocasión. Buen día, y que estén bien. Buen día, y que no, sin embargo, que no, sin embargo, que no, sin embargo, que no se van y que no, sin embargo, que no se quede. Gracias.